Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Raid Shadow Legends y seguimos con las guías de personaje, en este caso le toca el turno a Geomante, un personaje que veo que la gente pues o no lo sabe utilizar bien o no lo sabe entender a este personaje, sobre todo a la gente que está empezando, tenemos que aclarar que es una guía para principiantes, para por si acaso te estás preguntando si hay que subir a este personaje o no, o merece la pena o no, decirte que, déjame decirte que sí que merece mucho mucho la pena y te voy a enseñar cómo lo deberías de equipar, cómo lo deberías de llevar en tu setup y cómo o dónde va a ser un buen personaje, dónde te va a rendir mucho y le vas a sacar mucho partido, así que vamos allá, vamos a echar un vistazo a Geomante, lo primero que vamos a ver van a ser sus habilidades, después vamos a ver cómo equiparlo y finalmente vamos a ver las maestrías y hablar un poquitín de, pues bueno, a qué mazmorras son las recomendables de llevar a este personaje. Por un lado, en sus habilidades, vemos que tenemos en su A1 bastón de temblores, que ataca a todos los enemigos y tiene un 30% de probabilidad de aplicar un debufo de un 50% de reducir puntería durante dos turnos, está bastante bien y su daño está basado en ataque, es decir, el daño de esta habilidad escala por ataque. Gente, esto si no lo sabéis, si sois nuevos en el juego, siempre es igual, cuando te pone daño basado en ataque, es decir, que su daño va a escalar, va a hacer más daño si cuanto más ataque le metamos a este personaje. Luego hablaremos un poquito de cuáles son los atributos que hay que potenciar en este personaje para que tenga la mayor utilidad posible. Bien, vemos por aquí que tiene, si subimos lo que es la habilidad, si mejoramos lo que es la habilidad, vamos a tener un mayor daño en el nivel 2, en el nivel 3, en el nivel 4 y vamos a tener hasta un 10% más de poder aplicar este debufo del 50% de reducción de puntería. ¿De acuerdo? Bien, está bastante bien, hay que meterle muchos libros a este personaje, pero creedme que merece la pena, si lo tenéis, ir poquito a poquito, no os lo penséis, ir mejorándolo porque os va a dar muy buen resultado como me lo está dando a mí y es probable que al principio no sepas cómo funciona porque yo he visto gente que lo lleva a la arena y ahora vamos a hablar un poco de todo ello. Bien, la siguiente habilidad que tenemos es petrificar lentamente, que lo que hace es elimina todos los buffos del enemigo objetivo y luego le ataca. Si el objetivo tiene un debufo de quemar HP aplicado por este campeón, roba los buffos en lugar de eliminarlos, es decir, se los pone a él mismo y es que este personaje pone también quemar HP, que ahora lo vamos a ver. Reduce dos turnos el tiempo de reutilización de agarre de las arenas si esta habilidad mata al objetivo y este tenía un debufo de quemar HP aplicado por este campeón. También esta habilidad, está el daño, está basada en ataque y podemos mejorar lo que es el ataque y reducir en un turno lo que es sus turnos de reutilización. Bien, vale, diréis, ¿qué es agarre de las arenas? Bueno, pues agarre de las arenas es la siguiente habilidad que tenemos aquí y que es la más potente y la más fuerte que tiene este campeón, que es vacía completamente la barra de turno del objetivo, llena la barra de turno de este campeón en medida que se ha reducido la del objetivo. Vale, vamos a parar aquí y vamos a explicarlo, es decir, este personaje es muy bueno, por ejemplo, si vamos a la mazmorra de la araña y lo que vamos a hacer es bajarle la barra de turno de la araña y nos vamos a llenar la nuestra. Pero es que además tiene un 75% de probabilidad de aplicar un debufo de quemar HP, que este 75% lo podemos llevar a un 100% si le subimos la habilidad, si le metemos los libros y un debufo del 25% de debilitar al objetivo durante tres turnos. También muy importante, gente, porque esta es la habilidad más fuerte de este personaje y es, pues bueno, tanto para si lo vamos a llevar a boss de clan, si lo vamos a llevar a la araña, ahora vamos a hablar un poquito de todo ello, va a ser por la habilidad por la cual le vamos a llevar. Sobre todo, por ejemplo, en la araña necesitamos tener muchas veces cuanto más mejor esta habilidad para bajarle la barra de turno al boss, a la araña en este caso, y meterle el quemar HP, que le va a hacer mucho daño. Con lo cual, merece mucho la pena que le metáis libros a Geomante y que intentéis meterle, sobre todo si llegáis a todos los niveles de subida de esta habilidad, pues va a ser genial, pero si le metéis libros y lo subís como lo tengo yo, completo, pues mejor todavía. Vale, chicos, pues quedaros con esta habilidad porque esta va a ser la buena y ahora cuando hablemos de las mazmorras vamos a ir hablando un poquito de cada una y de por qué. Luego tiene una pasiva, que es guarda de piedra, que lo que hace es reducir un 15% el daño que reciben todos los aliados y redirige ese daño a cada enemigo que tenga un debufo de quemar HP aplicado por este campeón. Si hay varios campeones en el grupo con esta habilidad, solo se activará una. Ahora, siempre que este campeón sea atacado, redirige el 30% del daño. Al redirigir ese daño de cada ataque enemigo, tiene un 30% de probabilidad de hacer daño igual o adicional, daño adicional del 3% del máximo HP del enemigo. Por eso es tan importante llevarlo a los bosses o el boss de clan, porque van a ser enemigos que van a tener mucho HP, con lo cual vamos a hacer mucho daño. Bueno, entonces todo se va a ir sumando. Se va a ir sumando el quemar HP, se va a ir sumando el redirigir de daño que tiene como pasiva Geomante y todo va a hacer un cúmulo, pues bueno, va a hacer que funcione bien el personaje, ¿de acuerdo? Yo sé que esto al principio, si empiezas en el juego, es muy complicado si no lo has probado o no sabes cómo funciona, el saber cómo utilizar bien a este personaje por el tipo de habilidades que tiene. Pero chicos, al final es eso. Lo que tenemos que hacer con Geomante es una especie de tanque que reciba daño para que refleje ese daño y que vaya poniendo el quemar HP y depende en qué jefe, porque no en todos, que reduzca su barra de turno. Esa es la función de Geomante, chicos. Vale, ¿qué más tiene? Pues bueno, si lo llevamos como líder, como capitán de equipo, el aura que tiene es que aumenta el HP de los aliados en todas las batallas en un 25%, con lo cual nos va a venir muy bien para cualquiera de las mazmorras que estamos hablando. Bien sea el jefe de clan, el boss de clan, que yo lo llevo para boss de clan, bien sea para las arañas o bien sea para, pues bueno, ahora vamos a ir a verlo y vais a ver para, yo cuál lo recomendaría para las, pues en dragón, pero en dragón, por ejemplo, no le vais a bajar la barra de turno porque no se puede, pero sí que os va a dar ese plus de 25% de HP en los aliados en todas las batallas y va a ir poniendo esos quemar HP, así que chicos, no os preocupéis. Vale, más cositas que tenemos que ver y esto, ojo que es importante porque a veces no sabemos muy bien qué bendición tenemos que elegir. Yo os recomendaría que en Geomante pongáis Crueldad, que lo que hace es que siempre que este campeón ataca a un enemigo, reduce su defensa hasta el final de la ronda una vez por ataque. Si varios campeones tienen esta bendición, no puede reducir más del 40% de la defensa de un mismo campeón ni más del 20% de defensa de un jefe. Si creéis que hay otra bendición mejor para Geomante, dejádmelo en los comentarios y lo revisaremos. Vale, todo esto, claro, va a ir en función de las estrellas que tengáis. Si tenéis más estrellas, pues le vais a poner mejores habilidades o mejores bonificaciones a lo que es la bendición. Vemos por aquí que la primera te hace, pues eso, reduce la defensa del objetivo un 1% por cada ataque hasta un 10 para campeones y un 5 para jefes y te da HP de 4.500. Y luego la segunda te va a dar ataque de 600, que la verdad que en Geomante sí que escala las habilidades por ataque, pero no va a ser lo que vamos a buscar. La tercera estrella reduce la defensa del objetivo un 1% por cada ataque hasta un 20% en campeones y un 10 en jefes. Te da defensa de 450. La cuarta estrella te va a dar 1.000 de HP. Daño crítico un 30%, tampoco es lo que vamos a ir buscando en este campeón. Reduce la defensa, la quinta estrella del objetivo, un 2% por cada ataque hasta un 30% para campeones y un 15% para jefes. Resistencia 60, puntería 60. Ojo que esto ya se empieza a poner bastante interesante. Y la sexta estrella lo que hace es reduce la defensa del objetivo un 4% por cada ataque hasta un 40% para campeones y un 20% para jefes. Y además te da velocidad. ¿Qué velocidad? Ahora vamos a ir a ver. Es muy, muy importante en este campeón. Bien, por aquí tenemos el equipo de este campeón. Lo que yo le he puesto aquí ya no os voy a decir que pongáis unos objetos o un equipo concreto porque aquí ya va a depender un poco de cada uno el mejor equipo que tenga. Yo, por ejemplo, os puedo enseñar cómo lo llevo yo por si lo queréis coger un poquito como guía y os voy a decir cuáles son los atributos mejores para subir para que os funcione correctamente este personaje. Yo lo que estoy llevando es un set de percepción que lo que te da es puntería más 40 y velocidad más un 5%. Después le estoy llevando con uno de velocidad para subirle un poquito la velocidad porque nos interesa que esa habilidad que hemos hablado, que es esta de aquí, la de la garra de las arenas, tenerla pues bajándole los turnos y con la velocidad cuanto más veces durante toda la batalla, bien sea de un boss o lo que sea, cuanto más veces mejor y puntería porque puntería vamos a necesitar mucha puntería para que a niveles un poco más altos pues le entre el quemar HP, etc. ¿De acuerdo? Le baje la barra de turno y todas esas cositas. Este es el set que estoy llevando yo. Dentro de estos sets o este set que estoy llevando yo, ¿Qué es lo que tenemos que potenciar? Tenemos que potenciar sobre todo lo que es la defensa de este personaje, la vida de este personaje, la velocidad de este personaje y la puntería de este personaje. Puntería, intentar siempre llegar a 300 o superar los 300 para que no falle ni el reducir la barra de turno, ni el quemar HP, etc. Pero eso es lo que más vamos a tener que buscar. Que luego tenemos mejores equipos, pues le meteremos resistencia y le iremos metiendo otras cositas, pero sobre todo puntería, HP, defensa y velocidad son las cuatro estadísticas o los cuatro atributos que más vamos a tener que buscar en nuestras piezas para intentar subirle o mejorarle a este personaje. Así es como lo llevo yo. Ya veis que no es balleno. Repito, es una cuenta free to play. Es una guía enfocada más a principiantes para que sepan cómo tienen que enfocar los personajes. No vais a ver una cuenta de un balleno poniendo el mejor equipo posible y que nadie lo consigue y decir, ah, mira, qué bueno es mi geomante. No, es para saber enfocar este personaje y cómo utilizarlo, chicos. Espero que eso, pues bueno, también lo valoréis de cierto modo. Y luego, pues bueno, vamos a ir a ver a las valoraciones porque aquí ya nos deja ver un poquito dónde es bueno que aumenta, aunque tiene muy buenas notas en casi todas las mazmorras. Pero yo, por ejemplo, es muy bueno para Señor Demoníaco, que es el boss de clan. Para el Nido de Arañas, como estábamos hablando. Para la Hidra también es muy bueno. Guerra de Facciones, Torren de Magia. Por ejemplo, para la Fortaleza de los Gemelos también es un muy buen personaje. Yo lo llevo siempre a la Fortaleza de los Gemelos. La Guarida del Dragón también, porque ataca en área, porque mete el Quemar HP. No le vamos a poder reducir la barra de turno al dragón. Pero bueno, va a hacer esas otras cositas, sobre todo el Quemar HP, que le va a bajar bastante vida. En arena, me lo encuentro en arena a veces. A niveles un poquito más bajos, también hay que decirlo. Pero no es recomendable llevarlo, chicos. No lo llevéis arena. No es un personaje para llevar arena. En el Laberinto del Minotauro. En el Pico de Gol en de Hielo también. Bueno, campaña como ataca en área. No es un farmer rápido. Torreón de Fuerza, Torreón del Vacío, Torreón de Espíritu. Y bueno, la Arboleda de Songun también, pues bueno, puede ser un buen personaje. Pero sobre todo, donde hemos hablado. Lo que es el Señor Demoniaco, el Nido de Arañas, la Hidra y la Fortaleza de los Gemelos. Creo que donde más brilla es en esas cuatro mazmorras. Y ya veis que podéis llevarlo al resto de mazmorras si no tenéis personajes mejores. O sea que si os estáis preguntando si merece la pena o no ascender a Geomante, llevarlo a 60, meterle las maestrías, subirle todas las habilidades. Chicos, sí que merece mucho, mucho la pena. Bueno, las maestrías, hablando de las maestrías. Bueno, pues os voy a dejar por aquí en pantalla para que veáis cuáles son las maestrías que estoy llevando yo. Me están funcionando. Seguramente que hay otras formas de llevarla. No me voy a parar a explicar una por una porque se va a hacer el vídeo demasiado largo. También va a ir en función de con qué otros personajes, como siempre digo, con qué otros personajes lleváis a Geomante. Pero bueno, si ponéis este tipo de maestrías, buscando un poquito lo que es la defensa, etcétera, vais a... yo por lo menos estoy teniendo un buen comportamiento, un buen funcionamiento de lo que es Geomante en el juego. Si pensáis que hay otra forma mejor de llevar lo que son las maestrías, lo mismo, dejádmelo en los comentarios y le damos una vuelta porque además estaréis ayudando a mucha gente que está empezando en el juego y que está buscando información de los personajes, saber si subirlos o saber qué maestrías ponerle para equiparlo correctamente y que le funcione lo mejor posible y que al final es lo que todos queremos con todos los personajes. Así que nada, chicos, creo que no me dejo nada acerca de Geomante. Deciros que es un muy buen personaje, que lo subáis al 60. Dejadme en los comentarios si os ha gustado la guía, si os ha servido. Si tenéis cualquier duda o queréis que suba alguna guía específica de algún campeón, también hacedmelo saber, dejádmelo en los comentarios y yo con mucho gusto le doy una vuelta y subimos una guía de ese campeón. Así que nada, chicos, me despido, ya sabéis, dadle un fuerte like y suscríbete para más contenido de Rise of Legends. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!